Si te vas, sigue tu camino. ¿Por qué a los hombres les gusta la cumbia donde cantan mujeres? La respuesta podría ser obvia. Además de la maravillosa voz de estas chicas, la sensualidad de ellas, su sonrisa y su carisma, es lo que nos tiene hipnotizados. Nomás miren a nuestra amada Leslie Águila. Aquí, en Danitza Producciones, te daremos algunas razones por las cuales esto sucede. No te despegues de este video y dinos en los comentarios por qué tú crees que esto ocurre. Ahora sí, aquí vamos. Mucho que ver. Las chicas de la cumbia y más las de nuestro amado país Perú están muy bien arregladas con una frescura y una alegría que a más de un esposo seguramente le habrá creado problemas. La mayoría de ellas tienen rasgos mestizos y su procedencia provinciana las acercan a las masas. Y esto suma a su juventud, sensualidad y carisma para cautivar a todos. Reinas en las redes sociales. Una de las estrategias que siguen las reinas de la cumbia es el uso de sus cuentas públicas de redes sociales como el soporte para lanzar contenidos. Producen sus fotografías y videos donde se muestran sexys, divertidas y llenas de vitalidad. Cuando un hombre encuentra a estas chicas con su belleza y carisma comienza a curiosear y esto hace que más de uno se enamore y además se enganche con la música que ellas componen. Es por ello que tienen más seguidores hombres. Las letras de sus canciones. Seguramente te has percatado de que las letras en nuestra amada cumbia están llenas de decepciones amorosas y complicadas. Pero no me lastimes. Las mujeres en la cumbia cantan con una sensibilidad y sus letras hacen recordar a más de uno sus complicadas relaciones con mujeres cercanas. Los bailes tan sexys que nos dan Más de un mortal se habrá levantado de su silla emocionado luego de ver bailar a alguna de estas damas para probar si su novia o esposa baila igual. Como hombres es nuestro sueño que nuestras amadas chicas bailen todas así. Muchos de estos bailes son enérgicos, punzantes y muy divertidos. ¿Quién puede resistirse al ritmo de una buena cumbia? Esperamos haber respondido sus dudas. No se olviden de seguir a Danicha Producciones para tener de cerca lo mejor de la cumbia. Nos vemos. ¡Que vive el amor! ¡Que vive el amor, Dani! ¡Ay!